Estamos con el panorama astrológico de esta semana. Semanas intensas, si las hubo y las hay. Comenzamos la semana con una luna llena en acuario, una luna loca, como decimos. Decimos luna loca porque, bueno, pero en realidad es una luna intensa, es una luna de definiciones, una luna de transformación. Vamos rumbo a la luna menguando en el signo de Géminis. Y el sol en el correr de la semana, en realidad el día 22, entró al signo de Virgo. Entonces estamos teniendo un sol en Virgo, estamos teniendo una luna en Aries, estamos con la luna en Tauro el fin de semana, vamos a la luna en Géminis el principio de semana. Pero yo creo que lo más importante, o sea, esto es lo que se ve. Esto es como que vamos a decir, bueno, Tassi, ¿qué color está pintada la pared? Y la pintamos de blanco arriba. Y empezaste a rasquetear porque la queríamos pintar de otro color y empezaste a ver que tenía amarillo, rojo, verde, azul, hay de todos colores abajo. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa con esto? Este año se va a ir intensificando, porque no es solo la semana que estuvo agitada, movida. O sea, es como esta cuestión de decir, pero che, ¿qué pasa? O sea, es como de todos lados, ¿no? Es como que si de todos lados sucedieran cosas, y es raro. Es una sensación rara en lo personal, en lo individual, ¿no? Pero también en lo colectivo. Esta cuestión de decir, pero no sabes por dónde va a saltar la coneja. O sea, parece que hay, no sé, hay algo calmo. Es como cuando uno para en el semáforo y está el que tira los... Hay un semáforo que... Hay un chico que tira unos facones, claro, pero con unos facones, ¿no? Hace unos cosos. Y dos por tres se le cae uno. Y yo ya me pienso, digo, unos nervios, porque no son de hostelería, son de verdad. Entonces, es como que si estuviéramos haciendo malabares con facones, ¿no? Entonces decís, chau, o sea, ¿qué es lo que estamos...? ¿Cuáles son las energías que estamos moviendo? Porque en realidad las energías que más se están moviendo estamos. Estamos con una conjunción de Júpiter-Marte, que yo creo que esta conjunción es bastante pesada, ¿no? Es una conjunción que genera una cosa intensa, pesada. Sí, claro, Marte dentro de unos días va a estar entrando a cáncer, pero todavía entre los 17 y los 21 grados que hay de diferencia, o sea, hay cuatro grados de diferencia. La expansión de lo violento y de la palabra violenta es como, parece como la impunidad. Te llamo y te digo cualquier disparate, o te escribo y te digo cualquier disparate, o escribo en algún lugar cualquier disparate. Parece que, o sea, desde... Pero a mí lo que me genera esto es siempre desde atrás de un algo, ¿no? O sea, atrás de un grupo de WhatsApp, atrás de un comentario en Instagram, atrás de un comentario en YouTube, en Facebook o en lo que venga. O sea, el cara a cara, el mano a mano, parece que no, así no. Cara a cara no nos hacemos nada. Antes nos citábamos para salir a la escuela y nos podíamos pegar dos sopapos. Ahora parece que la palabra es tan hiriente, tan irresponsable y está tan hiriente la palabra, pero sin medida. Te digo lo que se me antoja porque como soy libre, yo puedo decir lo que quiera, yo soy tan sincero, yo no me guardo nada y lo que tenés es una bolsa de caca adentro y me la tirás arriba y la vomitás. No a mi riba mío, porque a mí, como ya te digo, es como que tengo un piloto puesto de esos, ¿viste? Aparte de andar en el piloto automático, me puse un piloto porque si no... Entonces, esta cuestión de, esta conjunción está en contacto con Venus que está en Virgo. La Venus en Virgo hace como de estos días, días que son como muy asertivos. Venus es un planeta maravilloso, el planeta de la belleza, el planeta de la estética, pero también es el planeta de la estrategia y está en Virgo. O sea, yo voy a ser estratégico con lo que voy a decir, con lo que voy a hacer, voy a ser como muy filoso en lo que pretendo. Entonces, hay gente que sabe andar con cuchillitos de filo, o sea, con buenos cuchillitos, con filo importante y no se corta los dedos. Y hay gente que no sabe ni agarrar ni una cuchara que se va a cortar igual. Porque son como monos con escopeta. Entonces, vos pensás, ¿con cuántos monos con escopeta te estás cruzando en tu camino permanentemente? ¿Y con cuántos que verdaderamente saben usar lo afilado? Porque lo afilado está en el aire. Lo afilado está en este Marte, Júpiter en Géminis. Eso está muy afilado. Porque además, por un lado están en contacto con Venus, pero por el otro lado está en contacto con Saturno, con Pisces. Saturno está en Pisces y está retrogradando. Entonces, lo que está haciendo Saturno desde Pisces es decir, te voy a mostrar la cola. Voy a hacer que todo suceda como para que se te muestre la hilacha. Voy a hacer todo lo posible para que en tu decir muestres la hilacha. Entonces, va a haber algunos que van a estar diciendo, yo no voy a decir nada. Y tenemos, hay un momento en el Uruguay donde decimos, nadie dice nada, nadie se arriesga a decir nada. Estamos todos calladitos y el que dice algo, en el mundo está pasando eso. Es tipo, decís algo y enseguida salta el Teru en el otro lado, tal cual. El problema es este, pero el Teru está gritando acá. Entonces, esto es el problema, pero está, está, está. Fondea el problema, así no se ve. Y mirá el Lito, mirá esto, esto, esto. Mucho más colorido. Eso en lo macro, como siempre te digo, lo macro. Pero en lo individual, en lo personal, en el mano a mano, se van a empezar a concretar cosas que yo no sé si queremos. La Luna se va a unir, la Luna va rumbo a este Géminis que, porque la Luna hoy está en Aries, a los 13 grados, va a estar pasando por Tauro el fin de semana. Vamos a tener un fin de semana, un fin de semana que vamos a tener declaratoria de independencia el domingo, fecha patria. Pero sabemos que el sábado es noche de nostalgia para los uruguayos. La noche de nostalgia, yo digo que es un día donde no sé por qué nos ponemos tan, tan, tan nostalgiosos, pero sobre todo genera mucho impacto en las personas que están solas, las que están acompañadas. Es como que la música, el pasado, todo nos genera. Entonces estamos en momentos donde de verdad lo principal es medir lo que hablamos, pensar lo que decimos, fijarnos si lo que vamos a decir va a aportar, la palabra va a ser fundamental, el recuerdo va a ser fundamental, pero no el recuerdo porque está la noche de la nostalgia. La noche de la nostalgia va a ser el broche de oro de un sábado que vos decís, por favor, no vale estar lejos que cerca. Y donde de verdad la luna de Entauro del fin de semana va a concretar. Aparte es una luna que va rumbo a menguar. Es una luna que está recabando, está como diciendo, bueno, yo quiero saber esto, quiero saber esto, quiero saber todo esto, me voy a llevar todo esto porque me lo voy a llevar para casa. Yo me voy a llevar toda esta información, va a decir la luna, porque el lunes la luna va a estar menguando el signo de Gemis. O sea que el lunes la luna se va a encontrar con Júpiter, con Marte y esta cuestión de cómo me siento diciendo lo que digo y cómo me siento escuchando lo que escucho. Por eso era un poco lo más importante de esta semana, con todos los movimientos planetarios que hubo, y sobre todo un fin de semana que aparentemente va a estar tranquilo porque vamos a tener luna Aries, Tauro, medio como que tipo tranqui, ¿no? La luna en Tauro es una luna de un signo fijo de Tierra, o sea que va a cristalizar todo. ¿Y lo que va a cristalizar? Y va a cristalizar las cosas que están sucediendo por abajo. Estamos frente a una gran miloja, ¿no? O sea, arriba parece que tiene merengue, masa, dulce de leche, masa, dulce de leche, masa, dulce de leche, masa, dulce de leche. Entonces es tipo, ah, no, es inofensiva porque tiene un merenguito arriba, pero te comiste un pedazo de miloja y quedaste hasta acá por todo el dulce de leche que te comiste. Entonces, de verdad, que tengamos cuidado con lo que... Yo tengo mucho cuidado con lo que decimos, porque a mí me interesa que vos no te equivoques, ¿entendés? Pero si el otro viene como a vomitarte esta cuestión de su veneno, de su bronca, de su imprudencia, de su... Toda esta cuestión de su frustración, medio como que tomalo de quien viene, ¿viste? O sea, las palabras del otro me encantaría que las pudieras grabar o me encantaría que las pudieras anotar, pero que las anotes y las leas después tipo yo soy, ¿viste? Cuando el otro es tipo, sos vos tal cosa, hiciste tal cosa, hiciste tal cosa... Genial, vamos a dar la vuelta. Me dijiste que yo soy un inútil. Ah, estás hablando de tu incapacidad. Me dijiste, o sea, dale vuelta a todo. Pero no se lo digas, no vale la pena. De verdad que no vale la pena. Porque el mes se nos va a hacer muy exigente. El sol en Virgo de este mes, en esta disposición, con este Saturno retrogradando y con este Neptuno retrogradando en Pisces, se va a oponer a estos y le va a dar luz a la frustración. Y no hay nada peor que darle luz a la frustración. No hay nada peor para alguien que se cree inútil, que se le vea que es inútil. Porque yo me puedo creer inútil, pero si de mal, entonces, si se nota que soy inútil, va a ser por doble. Entonces, te van a pedir favores, dejo de decir, no, pero muchachos, yo no, 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 esto no lo puedo hacer. No, sí, pero, ¿hacés de cuenta que no? O decir que lo dije y no lo dije. No. Entonces es tranquilidad, mesura, calma. Si podés apartarte, cuidarte, protegerte, no exponerte. El cielo está como una miloja. Entonces, parece de merengue arriba, porque la luna en Tauro trae concreciones, pero abajo hay como muchas capitas superpuestas de un material que de repente no es el mejor. Entonces, hay que estar atento y, sobre todo, fijarse quién te viene a decir y qué te viene a decir. Porque la conjunción de Marte con Júpiter en Géminis, con Venus y con Saturno, es como lo que está abajo y no se ve. Pero tenemos la capacidad de ver verdaderamente a quién tenemos alrededor. Continuamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!